¿Quién era la madre? Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, nació el 26 de agosto de 1910 en Escopje Macedonia y falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta India. Era la menor de su familia. Hizo su primera comunión a la edad de cinco años y medio. Cuando tenía 18 años, animada por el deseo de hacerse misionera, en septiembre de 1928 dejó su casa para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María conocido como Hermanos de Loreto. La Madre Teresa, fundó, la Congregación Religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, Madre Teresa, fundó, los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963, creó los colaboradores de Madre Teresa y los colaboradores enfermos y sufrientes, personas de distintas creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de oración, sencillez sacrificio y su apostolado. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también en 1981 el movimiento sacerdotal Corpus Christi, como un pequeño camino de santidad para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu. Descubrió su vocación desde temprana edad, y para 1928 ya había decidido que estaba destinada a la vida religiosa. Fue entonces cuando optó por cambiar su nombre a, Teresa, en referencia a la Santa Patrona de los Misioneros, Teresa de Lisier. Si bien dedicó los siguientes 20 años a enseñar en el convento irlandés de Loreto, comenzó a preocuparse por los enfermos y por los pobres de la ciudad de Calcuta. Esto la llevó a fundar una congregación con el objetivo de ayudar a los marginados de la sociedad, primordialmente enfermos, pobres y personas que no tenían hogar. En la década de 1970 era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, en parte por el documental y libro Something Beautiful for God, de Malcolm Maguerillo. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Recibió elogios de muchas personas, gobiernos y organizaciones. Sin embargo, afrontó también una serie de críticas, como las objeciones de Christopher Hitchens, Michael Parenti, Arop Chettergi y el Consejo Mundial Hindú, que le achacaron una mentalidad reaccionaria y criticaron la deficiente atención en sus centros. En 2010, en el centenario de su nacimiento, fue homenajeada alrededor del mundo, y su trabajo elogiado por la presidenta india Praty Vapatil. El 26 de septiembre de 1928, poco después de haber cumplido 18 años, se dirigió con una amiga a la abadía de Loreto, perteneciente a la congregación religiosa católica Instituto de la Bienaventurada Virgen María, en Ratfarnam, Irlanda. A partir de ese momento, jamás volvería a ver a su madre o a su hermana. Si bien originalmente acudió a ese lugar para aprender inglés, que era el idioma que las hermanas de Loreto enseñaban a los niños en la India, una vez ahí fue admitida como postulante y en noviembre de 1928 se trasladó por vía marítima hacia Calcuta, sitio a donde arribó el 6 de enero de 1929.23. En Dorgiling, cerca de las montañas del Himalaya, inició su noviciado y aprendió bengalí además de enseñar en la escuela de Santa Teresa, que se hallaba cerca de su convento. Después de hacer sus votos de pobreza, castidad y obediencia como monja el 24 de mayo de 1931, fue trasladada al Colegio de Santa María en Entali, al este de Calcuta. En ese periodo, eligió ser llamada con el mismo nombre que Teresa de L. Isieux, la santa patrona de los misioneros. Sin embargo, debido a que una enfermera en el convento ya había elegido ese nombre, Agnes optó por usar el término castellanizado de, Teresa, en vez de, Terese. El 14 de mayo de 1937, Teresa hizo sus votos solemnes mientras enseñaba en el Colegio del Convento de Loreto. Trabajó ahí por casi 20 años como profesora de Historia y Geografía hasta que, en 1944, se convirtió en directora del centro. Si bien disfrutaba enseñar en el colegio, cada vez se perturbaba más en razón de la pobreza existente en Calcuta. La hambruna de 1943 en Bengala trajo consigo miseria y muerte a la ciudad, mientras que la ola de violencia hindú-musulmana suscitada en agosto de 1946 hundió a la población en la desesperación y el terror. Gracias. 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 Gracias.